¡No lo he! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Soy a Montemocratio! ¡No lo he! ¡Amarillo! ¡Es una dictadura! ¡Eso es! ¡Es una dictadura! ¡Eso es! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Es una dictadura! ¡Eso es! ¡Es una dictadura! ¡No lo he! ¡No lo he! ¡Voy a Montemocratio! ¡Eso es! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Iso es! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Pues una dictadura! ¡Eso es! Cueste lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, fuerte lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, fuerte lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, fuerte lo que cueste. Que no lo representan, que no, que no lo representan, que no, que no, que no lo representan, que no. No, 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 que no lo representan. Gracias.